Va a comenzar la segunda manga, como aquí. En este caso, el servicio de Daniel Brands. No pasa, no pasa. Me ve este Marcel. Está muy atrás, una vez más, muy lejos de la línea de fondo. Un poquito como Daniel Jiménez otra vez, ¿no? Son jugadores que tienen gran envergadura, quizás se colocan demasiado atrás. Bueno, yo creo que en este caso es un poquito diferente. Es también por la dureza que golpea a Daniel Brands. Sus golpes. Muy bien. Buena, buena cortadita. Vamos a ver ahí. Se la quería devolver, Brands. Qué bien lo ha hecho. Estaba cansado de globos. El alemán y se lo ha devuelto al tenista catalán. Aquí, esta volea, este globito que le hace, yo creo que Marcel ahí se tenía que haber metido un poquito más adelante y haberle cortado la jugada y haberle una volea al otro lado. Pero bueno, igualmente, gran respuesta de jugada alemán con ese globo que no era nada fácil, corriendo hacia atrás. Sí, sí. Y más tenista de su envergadura, ¿no? Me parece que es más torpón. Lo ha hecho perfecto. Bueno, esta ha sido la tercera doble falta del partido. 13-15. A encargo de Daniel Brands. Con lo cual, el marcador ha pasado a ese 30-15. Fíjate, hay que estar con jugadores así, hay que estar durante todo el partido. Son jugadores complicaditos, son jugadores que de cabeza a veces dices, joder, qué agobio jugar con este tío. Pero si te mantienes ahí fuerte en pista, fíjate, dos regalitos. Un poco corto, un poco corto. Aquí Brands en la media pista resolvió cómodamente con esa derecha el punto del 40-30. Sí, sí. Bueno, otra vez en la red de muestra. Sus dotes de gran tablista con una excelente bolea bajita, Marcel. Ahí es un artista. No te hemos repetido, Alberto. No era fácil esta. Daniel Brands se defiende muy bien y fíjate dónde bolea. Aguanta muy bien la mano. Y ponen la cabeza de la raqueta perfecta para hacer ese toquecito. Cuando estás tan abajo ahí y tienes que bolear, tienes que abrir muy bien la cara de la raqueta. Luego, bueno, hay que tener sutileza y buena mano para... Bueno, pues, cuando ya con más convicción, Marcel, después de haberse llevado el primer set, aquí llega esa primera oportunidad de rotura. Y la fe con la cual ha corrido desde el fondo para alcanzar esa bola, nada fácil. Bolas dentro, bolas dentro. Que vienen bastantes regalos por el otro lado. Vamos, 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 atento. Un país equivocó, Brands. Se equivocó, Brands. Tenía todo a su favor, cerca de la red. Y del enfado ha enviado ese pelotazo a la grada que parte del público le recrimina con silbidos. Pero se puede entender algo, ¿no? El enfado de Brands. Sí, aquí tenía una bola realmente que se había quedado muy corta a Marcel y era para intentar hacer algo más. Hemos visto cómo, o mejor dicho, le hemos podido escuchar a Mohamed Nayar y cómo advertía con ese warning al jugador germano. Bueno, cambio de lado. Desde luego el partido se va decantando cada vez más. De lado este hombre de Marcel Granollers. Aquí saca para el 2 a 0. Ahí, ahí. Antes en el set ball le ha salido muy bien, pero no era una bola nada sencilla. Otra vez ese revés cortadito. Desde ahí abajo hace una dejada. Es muy complicado. Es un golpe que, bueno, pues a Marcel no se le da mal. Lo que pasa que es un golpe bastante complicado. Bien sacado. Tiene que buscar ahí porcentajes. Porcentaje de primer saque. Y sobre todo intentar desplazar un poquito al jugador germano que tenga que caminar. Si resta parado, peligroso. Si resta parado, peligroso. Fíjate cómo se ha quedado ahí. Encima le ha corrido muy poco esa pelota. No. No. Quince. No. Quince. Cuarenta. Y vuelve, intenta buscar demasiado, no le hace falta Un saquetazo Bueno, primero isoportuno para Marcel en este partido Pero necesita otro, si quiere salvar esa próxima bola de rotura Ya la séptima del partido para Daniel Brands